...luego en la mano de un periodista besado de aquí en la zona. En esa zona nosotros nos tocó entrar con tropas de policía, que la gente le da hasta miedo, eso era todo un mito de entrarse uno allá. Allá nos entramos porque allá habían reclamaciones de restitución de tierras y si habían solicitudes de reclamación o solicitudes de restitución pues era necesario que la unidad entrara. Y pues nosotros a veces pedimos permiso, pero a veces no pedimos permiso porque es el derecho de una víctima. Y ahí esa entrada a esa zona pues descubrió todo lo que estaba ocurriendo allí, pues ya lo habían documentado en los periodistas, nosotros ya dentro del proceso de restitutivo empezamos a detectarlo, obviamente que ya oficiamos a las corporaciones ambientales y empezamos a encontrar algo que nos dio piso a la unidad para crear dentro de la unidad un equipo dedicado a este tema ambiental. ¿Por qué encontramos? Pues primero que se estaba degradando la ciénaga, segundo que en esas solicitudes de restitución que nos estaban haciendo habían algunas que podían ser restituidas, pero otras no. y nos tocaba decir también a los campesinos que no iba a haber restitución. Solamente iba a poder haber restitución donde fuera posible la restitución porque lo permitía el ecosistema, si no, eso no iba a ser posible. Y ahí empezamos a trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente, estamos trabajando conjuntamente para mirar de qué manera en esos ecosistemas en algunos podemos solicitarle a los jueces de restitución devolver a un campesino, si encontramos que tiene derecho a ello, y en cuáles no, también para decirle al campesino usted estaba en una zona donde usted no podía estar. Y también, para decirle a la empresa que estaba allí, pues en eso hemos oficiado a la Fiscalía, si hay alguna responsabilidad penal, y mirar el grado de responsabilidad de esos que estaban dañando el medio ambiente. Esa es la actuación, aquí está, siguiente diapositiva, por favor, en el municipio de Remolino ya tenemos 210 resoluciones de inclusión, cuando yo hablo de resoluciones de inclusión es que un campesino vino a la unidad, nosotros analizamos el tema y encontramos que a la persona sí le habían sacado a punta de plomo o por la violencia. Entonces 210 de las solicitudes ya tienen inclusión, y evidenciamos el deterioro por trafornamiento de los caños, construcción de iques careteables y desviación de canales. Eso fue lo que nosotros encontramos. Y una empresa RHC que estaba allí en esa zona. Sigamos, por favor. Que hemos hecho articulación interinstitucional con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible constante para que definan planes de manejo que permitan el retorno de las víctimas del conflicto armado, análisis jurídico y de propiedad de tallados en la zona, lo anterior en relación de la función social y ecológica de las propiedades que se reclaman. O sea, no me basta con tener el título de propiedad, yo tengo unas limitaciones ambientales con la función ecológica de la propiedad y así yo, sea una víctima del conflicto, yo tengo también la obligación de ser coherente con la restricción constitucional de mi propiedad. Conceptos únicos que estudien el tema de humedales y la restitución de tierras. Esto, como lo dije hace un momento, si bien lo encontramos aquí en el Magdalena, nos ha tocado en todo el país, porque un alto número de los reclamantes de restitución de tierras están en zonas que no pueden, o no debían estar allí. O ambientalmente va a haber restricción y nosotros también tenemos que mirar para que la víctima, si la devolvemos allí, tenga también la obligación de tener el marco legal dentro del cual se puede mover en esa propiedad. Análisis técnicos y ambientales que encuentran las afectaciones al ecosistema en razón de las modificaciones artificiales en los cuerpos de agua y deterioro general de las áreas de protección ambiental y solicitud de actuación sancionatoria ambiental a cargo de autoridades ambientales. Eso es lo que nosotros hemos hecho aquí, ya para el tema del Magdalena. Sigamos, por favor. En las zonas donde estamos interviniendo, y ahí es un tema de responsabilidad del gobierno, si nos ordenan restituir a una persona y el predio tiene alguna afectación ambiental, el gobierno entrega un proyecto productivo a esa persona. Lo que estamos ahorita trabajando es cómo ajustamos esos proyectos productivos al debido uso de esa tierra. A unos, si uno habla con un campesino, normalmente dice ganadería, es lo primero, algunos, no todos. Entonces, nosotros decirles no, ganadería no va a ser. Va a ser de otro tipo de explotación del predio, tiene que estar coherente con el ecosistema. Ahí estamos trabajando fuertemente dentro de la unidad de restitución y estamos articulándonos con el Ministerio de Medio Ambiente. Esto es, ya en la unidad estamos trabajando con proyectos productivos, pero en zonas donde no hay afectaciones ambientales. Sigamos, por favor. Proyectos productivos en el municipio de Bolino y Santa Rita se han convertido en un reto teniendo en cuenta el nivel de dependencia de la ciénaga puesto que ancestralmente estas comunidades han derivado a su sustento económico y subsistencia de la pesca. Este es un tema bien complejo en restitución porque es lo que hacía la comunidad y para el programa de proyectos productivos no ha sido fácil. De hecho, en algunas partes nos ha tocado negar restituciones cuando encontramos que las personas vivían en pueblos palafíticos. Yo no puedo devolver un pedazo de mar pero es la realidad también del país como se convivía en el territorio y la forma cómoda que las personas vivían. Entonces, hay unas complejidades más bravas bueno, no más bravas pero por lo menos desde el punto de vista legal más complejas de las otras que yo o la unidad tiene que sortear de aquellos de que se ponen a la restitución porque no quieren sortear lo que es robar. Si no, esas son más complejidades en temas de territorio como yo aprovecho el proceso restitutivo para ordenar el territorio que es un poco la obligación del gobierno y que nosotros lo estamos haciendo de manera muy responsable a la hora de estudiar el territorio y estudiar las afectaciones que hay sobre el territorio. A partir de las órdenes y partidas por los jueces de restitución se han iniciado la hora de recuperación del caño el condazo en el cual en ese momento se encuentra afectado ambientalmente esto ha retrasado el proceso de intervención. Hay una faceta en los jueces de restitución que es bastante interesante porque en un juez normal se ocupa solamente del problema de la persona que asiste a que le dé justicia. En el tema de restitución no. El juez tiene un poder mucho más amplio. Entonces así como ordena devolver la tierra también puede dar órdenes de este tipo que tengan un contenido ambiental porque encontró que se degradó el medio ambiente en la zona. Y no se les agarraron a mis compañeros de parques o de las corporaciones creo que con Parque ya tenemos algunos casos o de las corporaciones ambientales que un juez ordene tener una actuación por parte de una entidad que tenga responsabilidades en temas ambientales. Para volver al tema de parques en algunos momentos ha ocurrido que los jueces lo que nunca pudo hacer parque ni el poder un juez lo ordena para que saquen a alguien que le dieron un título de todo un parque pero por el principio de confianza legítima entonces que se le ordene su reubicación. Eso ocurre en restitución de tierras y seguramente en este tema de la ciénaga van a haber decisiones de ese tipo donde el juez se meta ya no preocupado por la propiedad del campesino sino del medio ambiente en el que viven los campesinos. Esta es la intervención que nosotros tenemos en esa zona llamamos en su momento la atención de las autoridades ambientales cuando nos adentramos allá y esperamos ojalá que tanto en la fiscalía como en las otras entidades se tomen cartas en el asunto nosotros desde lo que nos corresponde seguiremos trabajando con igual compromiso y también ordenando un poco el territorio en lo que podamos dentro de las limitadas competencias que nos corresponde a nosotros como restitución de tierras. Muchas gracias, muy amados. Gracias, doctor Sabogal. Le damos la palabra entonces a Fabio Silva de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Magdalena y refiriéndose a la historia de la guerra en la ciénaga. Buenos días. ¿Qué difícil es que a uno lo inviten porque más o menos sabe algo del conflicto y no es utilizar este tiempo para hablar de las dinámicas o de otras dinámicas sino del conflicto en el país o en la región? Digo esto en mención a lo que he planteado en un documento que me pidieron agradezco, perdón de antemano la invitación que se me hace para participar en este importante y que espero fructífero evento. Dice Walter Benjamin el pensador alemán que la memoria abre archivos que la ciencia ya había cerrado. Cuando me llega la invitación me pongo a mirar bueno, ¿cuál es la historia? El conflicto en la zona de la ciénaga grande. La zona del conflicto arranca con la bonanza paramilitar de los ochenta porque el Caribe y buena parte del país se mueve de bonanza en bonanza y ese conflicto se inicia ahí pero nos damos cuenta que el conflicto no se inicia ahí como decía alguien al principio del evento si no tenemos conciencia clara del proceso histórico o si miramos el problema de una manera diacrónica y no le metemos a esto tiempo temporalidad no vamos a hacer nada y entonces el causante final o va a ser la institución pequeña que no es su función o como puede estar pensando el causante final es el pescador o es el pequeño agricultor o es el pequeño ganadero si no miramos en su contexto histórico el problema de lo que Herrera la investigadora llamó la planicie o la llanura del Caribe yo quise llamar a esto la zona central del Magdalena o la llanura del Caribe más que chisma guerrilla y paramilitar por supuesto no voy a leer las cincuenta hojas que me salieron solo pretendo hacer un un resumen y de ese resumen unas pequeñas anotaciones puntuales este es el mapa hasta el siglo XIX que había sobre la ubicación de los Chimilas el primer afectado de la llanura del Caribe tiene que ver con un etnocidio sumamente grave que nosotros todavía no hemos puesto en consideración este territorio que hoy estamos hablando de este territorio de los que vivimos la mayoría porque ahí investigamos o porque ahí vivimos era el Chimila y desde 1492 hasta hoy en día el Chimilas y